...su seccional dedicado a homicidios, es un importantísimo operativo hoy en el sector sur de la capital que involucró, entre otros, a barrios denominados Cañada del Sur, San Sebastián y Paso Ancho. Estas operaciones que han sido articuladas desde meses atrás, permiten resolver y solucionar tres eventos de homicidio en los que veníamos trabajando de manera muy estructurada. El primero de ellos fue un homicidio que ocurrió el 15 de noviembre del año 2015 en Cañada del Sur. Esa fue la localización más bien del cuerpo. Tenemos un dato relacionado con el levantamiento de Eric Chinchilla Ardón de 44 años en el sector de Paso Ancho y su anterior ubicación en Cañada del Sur. De acuerdo con la mecánica de los acontecimientos que estábamos investigando, este sujeto fue abordado cuando se desplazaba en una motocicleta por Paso Ancho. Fue abordado por aproximadamente ocho sujetos que vestían ropa de naturaleza policial, quienes lo depositaron en un vehículo y lo trasladaron a un destino todavía no establecido. Sin embargo, logramos ubicar el cuerpo al día siguiente. El día de hoy detuvimos a quienes participaron en esta actividad, a los perpetradores de este hecho y los vamos a trasladar a los tribunales de justicia para que se les resuelva su situación jurídica. El segundo hecho tiene que ver con dos homicidios calificados y dos tentativas de homicidio que ocurrieron el 12 de octubre del año 2016, cuyos víctimas fueron oficiales de la UMIPE que recibieron una gran cantidad de disparos en el sector de Cañada del Sur. De acuerdo con los datos que teníamos respecto de cómo había acontecido el hecho, estos cuatro oficiales se desplazaban en un vehículo particular por el sector donde ocurrieron los disparos, observaron una transacción que en principio era ilícita y a pesar de que no estaban en servicio, detuvieron el vehículo e intentaron interceptar a los sujetos que estaban realizando el hecho ilegal. Estos oficiales se desplazaban hacia la UMIPE que era el lugar donde iban a pernoctar y una vez que ellos bajaron del vehículo fueron víctimas de disparos que ejecutaron al menos tres sujetos. Logramos identificar a uno de ellos que ya está detenido, es un sujeto conocido en el arco delincuencial como vampirrata y responde al nombre de Ronald Ríos Barrientos y tiene 19 años de edad. Fue detenido efectivamente hoy por la sección de homicidios como consecuencia de tres allanamientos que se practicaron en Cañada del Sur y Paso Ancho. Y el otro hecho criminal que se resolvió hoy y que tiene que ver también con un homicidio calificado y por lo menos tres tentativas de homicidio ocurrió el 23 de enero del año 2017. En este participaron dos sujetos. Vampirrata, que es la persona que con sus datos acabo de señalarles, es Ronald Ríos Barrientos y otro sujeto identificado como mono. Este sujeto identificado como mono se responde al nombre de Alan Fuentes Hidalgo. Es un sujeto que ha sido aprendido en múltiples oportunidades y ha sido pasado a tribunales por tentativas de homicidio, por portación ilegal de arma, por delitos contra la propiedad. Tanto así que entre el 2006 y la fecha de hoy ha sido pasado en por lo menos 19 ocasiones a los tribunales por estar vinculado con distintos eventos delictivos. De acuerdo con la investigación que nosotros realizamos, en la oportunidad señalada, o sea, el 23 de enero del año 2017, ambos se presentaron en un vehículo tipo automóvil a las afueras de una vivienda ubicada en Cañada del Sur, donde se encontraban varias personas reunidas y el sujeto identificado como mono accionó un arma de fuego en contra de un grupo familiar de apellidos Alvarado Villarreal, como consecuencia de lo cual falleció en el sitio un joven de 19 años de edad denominado Fabián y que precisamente tenía los apellidos indicados, o sea, Alvarado Villarreal. Pero además resultaron afectadas tres personas que se encontraban con él departiendo en las afueras de la vivienda. Estos hechos que ha investigado homicidios el día de hoy nos permiten a nosotros resolver cinco tentativas de homicidio y cuatro homicidios calificados. Es una operación absolutamente exitosa, tenemos detenidos prácticamente a todas las personas involucradas, aún nos falta aprender al sujeto identificado como Alan Fuentes Hidalgo, que es conocido como mono, los datos de él e incluso su fotografía vamos a trasladarlos a los medios de prensa para que la población colabore con su ubicación y eso pues nos permite concluir el día de hoy con una operación absolutamente exitosa que fue dirigida por el Departamento de Investigaciones Criminales y ejecutada por la sección de homicidios. Más detalles, pues don Álvaro, que ha sido el encargado del caso, se los puede brindar de manera más particular. ¿Y la tenía su consulta? ¿Esta cliente lo que creía era droga o qué? ¿Cuál era el perfil de esta organización? Bueno, estamos hablando de tres... Vamos a mencionar tres hechos completamente aislados con el resultado de la investigación. ¿Puedo hablar hacia enfrente, por favor? Vamos a mencionar que el resultado de la investigación nos da tres hechos aislados que sin embargo una persona tiene relación con dos casos. por dos situaciones totalmente diferentes. Lo que se quiso hacer, bueno, evidentemente desde el punto de vista policial fue una operación exitosa por el hecho de resolver cuatro homicidios calificados y cinco tentativas en una sola operación policial para efectos de, además, de una economía procesal también mostrar cómo está trabajando la policía de forma profesional, pero ellos al menos no tienen relación. En cuanto al móvil de cada homicidio, sí le puedo mencionar que en el primero del 2011, perdón, el del 15 de noviembre del 2015, lo que se trataba era de, bueno, lo que pasó el móvil fue robarle una fuerte cantidad de dinero al señor de apellido Chinchilla Ardón. En el segundo caso, el 12 de octubre del 2016, tenemos claro y establecido que los policías quisieron realizar una actuación estando ellos fuera de servicio y, como es conocido, sí es una zona altamente conflictiva en el tráfico de drogas, en la receptación de cosas de dudosa procedencia, por lo cual pudo haber, desde ha habido una confusión, hasta evitar, de verdad, la actuación de los policías. Y en el 23 de enero de este año, tenemos efectivamente y claro que el móvil era ya rencillas que había con esa familia, con la familia de apellido Alvarado Villarreal. ¿Por drogas? No, son rencillas personales por situaciones de problemas vecinales. ¿Una vez o sin consultas? Tomás, por lo que tal vez si usted nos hace un perfil de esa persona bambirrata y 19 años, pero ¿qué saben ustedes de él? ¿Su forma, sus vinculaciones? Bueno, de acuerdo a la investigación policial, a pesar de que solamente tiene una presentación a Tribunal de Justicia por una agresión con arma, sí es conocido en el argot policial que se desenvuelve dentro del mundo de la venta de drogas, de la lucha de territorios ahí en Cañada por la supremacía en la venta del estupendiente. A pesar de que tiene 19 años, recordemos que cuando son menores no guardamos antecedentes policiales de los mismos. ¿Tres, 42? Don Álvaro, nada más una duda. Don Walter mencionó que son tres sospechosos por el homicidio de los dos policías. Solo detuvieron a Ronald, entonces estos dos están en fuga. Correcto, no. Para dejar claro, son tres sospechosos identificados planamente y con prueba inicial es suficiente solamente a uno, a un joven de apellido Río. Sin embargo, la investigación continúa en procura y diligencias que se hicieron hoy son importantes mencionarlas porque nos van a dar elemento iniciario para las otras dos personas. Y también, bueno, importante mencionar que dentro del resultado global de lo que se obtuvo hoy sí logramos decomisar en la casa del sujeto de apellido conocido como Mono, de apellido Fuentes Hidalgo, logramos ubicar un arma de fuego calibre 9 milímetros, logramos secuestrar dos pistolas calibre 38 y mediante las pruebas de campo científica-químicas logramos demostrar que localizamos 132 piedras de aparente crack o cocaína base, 32 dosis de clorhidrato o cocaína, una libra o cajeta comprimida de cannabis activa o marihuana, 10 billetes de 5 mil colones falsos, curiosamente, como todos con la misma serie, teléfonos celulares que nos van a dar nosotros elementos indiciarios para los casos y muy importante el vehículo utilizado desde el punto de vista iniciario, el vehículo que se utilizó en el homicidio del 23 de enero de este año en el que los metos siguieron a la fuga una vez que comenten el hecho. En el primero contra el señor de apellido Ardón de los 5 sujetos tenemos detenidos a 4, nos hace falta 1 y que vamos a aprovechar ahora para ver las fotos de las 2 personas que nos faltarían. En este caso nos faltaría una persona y tenemos detenido a 4 sujetos, uno de apellido Chinchilla Caravaca de 25 años, otro de apellido Porras Gudiño de 20, otro de apellido Ramírez Fernández de 20 y otro de apellido Solano Jiménez de 20. Nos falta uno de apellido Fernández Ramírez y como dije en el caso del 23 de enero nos faltaría el sujeto conocido como Mono de apellido Fuentes Hidalgo. ¿Estos de Ardón Chinchilla los detuvieron mucho tiempo atrás? Estos aprovechamos tal vez para mencionar además de los 3 allanamientos, la operación en Cañá para hacer esa operación policial de la detención de ellos en vía pública ya que se tiene información de inteligencia de a qué hora salían y dónde se manejaban para hacer todo en una megaoperación el día de hoy y la que consideramos exitosa. Esas personas están siendo investigadas sin embargo por la zona por lo conflictivo del lugar y demás aspectos ha sido difícil sin embargo era necesario realizar esta operación para buscar elementos iniciarios para identificar a esas otras personas esa investigación continúa en vista de que solo tenemos a una persona identificada y detenida. Correcto, si la tenemos identificada y aún estamos investigando sobre ella. No, Álvaro, en el caso de los sujetos que iban vestidos de policías ¿qué más saben de ellos? ¿Cuál era el móvil que se entiende? Únicamente, la persona fallecida iba en motocicleta motocicleta que no hemos ubicado al momento él fue interceptado por tres vehículos de donde descendieron según la prueba testimonial de cinco o ocho sujetos evidentemente hemos logrado identificar solamente a cinco y en cuanto a la vestimenta policial eran camisas negras con letras amarillas de policía. La nación Don Álvaro, tomando en cuenta que fue difícil recolectar casquillos en el caso del 2016 de octubre ¿se tiene determinado cuántos impactos de bala recibieron los oficiales? Los oficiales los dos oficiales que fallecen son los dos que van en la parte delantera del vehículo tanto el chofer como su acompañante ellos son los que descienden del vehículo y reciben varios heridas de proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros y también de escopeta las personas que sobreviven las personas que sobreviven y que una las personas de atrás son las que sobreviven una perdió su pie y le amputaron su pierna derecha y en el sitio sí logramos recolectar algunos castillos 9 milímetros y algunos pocos otros elementos para tener que escopeta es una persona que fue presentada desde el año 2006 al 2016 en 19 ocasiones a los tribunales de justicia primero por portación ilegal de arma permitida tráfico de drogas robo agravado dos tentativas de homicidio dentro de lo que recuerdo ahorita y la última presentación fue en diciembre del 2016 el derecho se encuentra con medidas cautelares del encuesto por el juzgado penal del segundo circuito judicial es una persona que seguimos buscando y que ahorita les voy a dar la fotografía para su público gracias